Facebook Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá en el módulo 3 Vamos a enseñar cómo tuitear tus links por automático Esto es una estrategia súper poderosa que prácticamente va a ser en el caso de Facebook Va a ser de que te ponga publicaciones en automático Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice productos naturales en base a escachofas, vinagre, bla, bla, bla Y hay un link que el cual lleva a una página, ¿ok? Que es un artículo, por ejemplo, que escribí, ¿ok? Y que prácticamente lo va a clicar gente que quiere saber de productos naturales, etc. Que estén dentro de, no sé, pues que vean esta información Que les llegue ahí en el status o que se metan a tu página Y prácticamente van a ver este tipo de artículos y los van a cliquear ¿Cuál es la gracia? Es que es un trabajo que ya está hecho ¿Ok? Lo que yo voy a explicar hoy día es parte de un trabajo que usan la gente que está relacionada al sistema que nosotros usamos ¿Ya? Ellos usan la... voy a explicar cómo prácticamente usan los mismos artículos para el beneficio de ellos O sea, para enrolar gente, el objetivo es enrolar gente interesada en esto En sus propios negocios, en tener los propios contactos, etc. ¿Ok? Así que para tener una idea prácticamente ¿Ok? Una vez que uno tiene todo su Facebook listo Luego uno su página de fans, listo ¿Ok? Uno puede ya iniciar a hacer este tweet que se llama este post en automático ¿Ok? Entonces como mostré prácticamente un artículo ¿Cuál es la gracia de él también? Es que por ejemplo aquí estamos en mi página personal ¿Ok? Pero si voy acá arriba y cambio a mi página de fans Que prácticamente es esta, que se llama Vida Sana PSOEAL ¿Ok? Podemos ver que el mismo artículo está ahí puesto en forma automática ¿Ya? No significa que yo estoy todo el día poniendo artículos Porque hay gente que cree que es así Me dicen, oye tu vida en el Facebook Siempre, a cada rato salen tus cosas ¿Ya? La gracia no es esa La gracia es que uso una herramienta que les voy a enseñar ahora Que es magnífica y te trae mucha gente, muchos contactos y mucha actividad En lo que tú haces ¿Ya? Ok, entonces bueno Uno ya tiene lista la página de Facebook La página personal y la página de fans ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a Si no tienes una página de Twitter Te tienes que crear una cuenta de Twitter ¿Ok? Acá yo estoy mostrando dos cuentas de Twitter Que una es mía con mi nombre Tomás Murphy Y la otra es la que uso del sistema Vida Sana y Peso Ideal Que es prácticamente el sistema donde van todos los artículos Que prácticamente es este que están viendo acá Que es un blog ¿Ok? Que escribo artículos y pongo sabiduría Para que para gente se instruye en esto ¿Ok? Y obviamente como ven ahí Contacto, hago leads Que significa nombre de correo Y luego a esa gente yo me pongo en contacto con ellos Entonces lo que hace esto en particular Obviamente tú puedes tener un sistema propio Cualquiera como sea que lo uses Pero hay que mandarlos a algo A una fuente de información ¿Ya? Y como te digo lo que voy a explicar hoy día La gente que está haciendo el desafío O sea que está haciendo esto por marketing y todo eso A través del mismo sistema Que es el desafío de 90 días Que está acá abajo ¿Ok? Comenzar el desafío Lo usan ¿Ok? Entonces bueno Lo primero que hay que hacer Bueno si no voy a ir paso a paso En lo que es crear una cuenta de Twitter ¿Ok? Si vas a YouTube por ejemplo ¿Ok? Y escribes acá arriba Cómo crear una cuenta en Twitter Por ejemplo ¿Ok? Y acá te van a ver millones de videos Que dicen cómo crear una cuenta en Twitter Bla 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 Ve uno de esos videos Y set up tu cuenta ¿Ok? Y cuando estés listo Va a estar así como esta por ejemplo ¿Ok? Y lo que vas a hacer ¿Ok? Lo que te va a mostrar acá Es que vas a ir por ejemplo A la página principal O sea le vas a cliquear acá en el título ¿Ok? Y por ejemplo acá Donde dice A ver ¿A dónde está? Acá Ok Tienes que ir a tu perfil Ups Ok Entonces estamos acá En la página ¿Ok? Ponle una bonita foto No sé En tu perfil Ponle la biografía Yo acá le pongo el link A mi blog Que prácticamente Creo que es una Una página Donde Donde también Atrae leads Etcétera ¿Ok? Al final todo esto El mismo sistema Que vas a poder usar O sea para que tú Captes tus propios nombres Pero ahora para ti ¿Ok? Entonces bueno Vas a ir acá donde dice Editar el perfil Y donde vais llenando Vas a ver que acá abajo ¿Ok? Sale una conexión a Facebook En la parte de Editar perfil ¿Ya? Y obviamente Esta página Yo la tengo ya Linkeada A mi página Perfil de Facebook Y a mi página De fans Que es vida sana y personal Como ya te mostré ¿Ok? Entonces lo primero Que vas a hacer Es que vas a conectar Tu página Twitter Que hiciste Con tu página personal Y tu página de Facebook ¿Ya? Perdón Y tu página de fans Si no tienes página de fans Solamente hazlo En tu página personal Porque prácticamente Esto te va a ayudar A que tus tweets Tu artículo Y toda tu onda Que hagas Llegue directamente A esa cuenta ¿Ya? Entonces una vez Que hagas esto Te va a pedir una serie De autorizaciones En Facebook Solo sigue los pasos Paso a paso Sencillamente ¿Ok? Y a través de esta cuenta Vas a tener Tu cuenta de Twitter Linkeada A tu cuenta de Facebook ¿Ok? Ya Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a A bajar un programa Que prácticamente Va a estar linkeado A esta cuenta de Twitter Para que haga El Twitter en automático Y el Twitter Como está conectado A Al Facebook Automáticamente Va a salir En las dos partes ¿Ok? Entonces Ok Entonces vamos a ir A un programa Que se llama Hotsuite Hotsuite ¿Ok? Está así Se escribe Hotsuite ¿Ya? Va a haber un link Y lo que uno tiene que hacer Es sign up ¿Ok? Así que te vas a crear Una cuenta Entonces Acá te Te hagas una cuenta Gratis Entonces le pones sign up Como digo Lamentablemente Está en inglés Pero Te creas una cuenta Así que Create una cuenta acá Llena los datos Email Tanto Tanto En que país está ¿Cierto? O que hora Que hora es Donde está Y te creas una cuenta ¿Ya? Y prácticamente Ahora yo voy a ingresar A mi cuenta Que está acá ¿Ya? Una vez que la creas Y la reconoces Con tu Con tu correo electrónico Y todo Va a llegar Una letita Que se llama así Que se llama Get started Voy a iniciar Mi sesión De nuevo acá Que ya me Me echó ¿Ok? Entonces cuando uno Va a llegar Una letita así Te dice Hola tu nombre ¿Ya? Y vas a ir A la primera Que se llama Add another social network Y vas a ir ahí Y vas a clicar ahí Y lo que vas a hacer Es que vas a agregar La cuenta de twitter ¿Ok? Que en mi caso Se llama Vida sana peso ideal ¿Ok? Y hay un nombre De twitter Si te fijas ahí Que se llama Arroba Papa Tanto tanto ¿Ok? Entonces lo que vas a hacer En este programa Es que vas a Add another social network ¿Ya? Y cuando lo agregues Va a aparecer así Van a aparecer por ejemplo Eh Todos tus feeds O sea Todo lo que la gente Escribe de tus amigos Acá por ejemplo Mentions Es toda la gente Que está hablando de ti Que si se fijan Aquí hay harta gente Que está posteando Mis Mi artículo Acá es la gente Que te manda mensajes Y acá prácticamente Son todos los tweets Que se hacen En tu En tu En tu cuestión En tu cuenta ¿Ya? Entonces vamos a hacer Una prueba ¿Ya? Para que vea Acá Eh Acá hay un símbolo Eh De un Calendario ¿Cierto? Ok Entonces mira Acá donde Está el símbolo Del calendario Es donde tú Escribes tu tweet Y prácticamente Le ponen la fecha En la cual Tú quieres Que el tweet salga ¿Ok? ¿Ok? Entonces una idea Es que cuando te metas Por ejemplo Si hay en la noche Es que programes Onda Dos o tres tweets Para el otro día ¿Ya? A la hora más o menos Que son las pics Que más o menos Que tú te imagines Que son las pics En tu país O donde está Relacionada con tu gente Me refiero Cuando la gente Está más metida En Facebook Ponte tú ¿Ya? Que me imagino yo Que va a ser en la mañana Cuando la gente Se levanta Chequea su correo You know Su correo En la noche La gente Que está Antes de dormirse Haciendo esto O incluso Hay gente Que a la hora Del almuerzo Está metida En su teléfono Haciendo cosas Entonces más o menos A la hora Que uno estime Conveniente Y prácticamente Uno hace Su tweet ¿Ya? Para la gente Que está adentro Del sistema Por ejemplo El desafío Que ya usa Esta herramienta Y que es parte Del equipo Van a recibir Un artículo Que se mira Como esto Que si se fijan Están todos los tweets Hechos ¿Ok? Hay más de mil tweets Que están hechos ¿Ok? Así que vamos a agarrar Uno para el ejemplo Vamos a agarrar este ¿Ok? Que ni siquiera lo leí Pero vamos a mirar Y lo voy a pegar acá ¿Ya? Y acá voy a agarrar El 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 tiny O sea El url Y voy a revisar Cuál es ¿Ya? Entonces esto es para Un artículo Que se llama El brócoli Te ayuda a mantener Una vida sana Y de hecho Me imagino Que lo que dice acá Tiene que ser Algo relacionado Con el brócoli Entonces El tweet dice Si deseas una vida sana Es una realidad Que el brócoli Te beneficiará Te beneficiará Lograrla O sea Te ayudará a lograrla ¿Ya? Entonces cuando la gente Cliquea en ese link Prácticamente llegan A un artículo Del brócoli ¿Ya? Que la gente lo lee Pero si se fijaron Cuando la gente Llega acá Le sale este pop-up Por lo tanto La gente Se Escribe su nombre Y escribe su correo ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si ustedes Se fijan acá Está el link Acá arriba Dice una parte Donde dice ID ¿Ya? Cuando esto Lo estás haciendo En forma manual ¿Ok? Prácticamente acá Lo que hace Es escribes Signo de interrogación ID Y luego lo que hace Es que pones Tu código Del desafío Cada persona Que ingresa Al desafío Tiene un código ¿Ya? Por ejemplo Voy a poner el mío 47042209 ¿Ok? Y lo voy a copiar Entonces cuando yo Pongo mi tweet Voy a agregar acá El link ¿Ok? Lo vamos a Hacer pequeñito Y en este caso Para mostrarte Si esto yo lo quisiera Programar Lo programo Para el día de mañana Acá con el relojito ¿Ok? La fecha La hora Etcétera Pero en este caso Lo quiero mandar Lo quiero mandar directo ¿Ok? Lo voy a mandar directo Para mostrarte Cómo sale Y acá en esta parte Voy a poner El twitter Para que El Para que esto salga En el twitter ¿Ya? Entonces Lo voy a mandar ahora Le puse send ¿Ok? Y ahora voy a ir a twitter Una vez más Voy a ir a facebook ¿Ok? Y voy a meterme A mi página ¿Ok? Y veo que ya acá En mi facebook Está Si deseas una vida sana En realidad Para el brócoli ¿Ok? Y la gracia es que Cuando yo cliqueo ahí Si se fijan Ahí está mi código ¿Correcto? Entonces cuando la persona Se mete acá Y pone sus datos Significa que Esa persona Es de La persona Del dueño De este código ¿Me entienden? Entonces todo el trabajo Que uno hace Para que la gente Por ejemplo Tú le compartiste a alguien El artículo Del brócoli Y ellos Se interesaron en eso Y como se pueden mirar Hay Miles de artículos Que hemos trabajado En un último tiempo Prácticamente Cuando la persona Se mete Al sistema O sea Se inscribe ¿Ya? Y haga lo que haga Compre Se enrola en el sistema Haga el negocio Haga cualquier cosa Que está con el desafío Significa que esa persona Va a ser Directamente Relacionada a ti O sea Va a ser tuya ¿Ya? O sea Si hay una comisión De por medio Tú te la vas a ganar Si hay una compra De por medio Tú te vas a ganar Esa plata Tú te vas a ganar Entonces prácticamente Esto lo que hace Es que te ayuda A que cualquier persona Que haga Por ejemplo En este caso Que se metan Acá de tu Facebook Van a ser tuya Y también Si hiciste todo bien Y Tienes la página También de fans Que la mía Esta vida sana Y pesadal También podemos ver acá Que está El artículo Del brócoli Que ya está listo ¿Ya? Entonces si alguien Cliquea acá Misma historia Ahí está tu código arriba Entonces cuando alguien Se escribe Esta persona Va a ser Directamente para ti ¿Ok? Y también podemos ver Que acá En el mismo Twitter ¿Ya? Que a medida que uno Va posteando Se va agregando gente También Te va a hacer Para que tú Por ejemplo Pueda Aquí siempre te ofrece Seguir gente Yo siempre sigo A todo el mundo Que me pone acá ¿Ok? Por acá ya está La dieta Digamos A ver si le hago Un refresher Esto Y ahí ya me sale El asunto Del brócoli De nuevo acá Y cuando alguien Clique ahí La misma historia ¿Ok? Entonces en nuestro sistema Atrás Cuando alguien Se mete al sistema Y como te digo Va a ir ayudando A armar Tu propio Negocio Tu propio grupo De gente Que hace esto Y la gracia Y la gracia Es que cada persona Va a hacer El curso De lo que es La clase Del internet Entonces Tiene un poder De crecimiento Súper viral O sea Súper rápido Porque todas las personas Prácticamente Están publicando Estos mismos artículos Que prácticamente Como te das cuenta Como tienen tu número Te juegan al beneficio De tu propio negocio ¿Ok? Ahora ¿Cuál es la gracia De esto? Es que las personas Que están involucradas En esto ¿Ok? Que están involucradas En el desafío Que son parte De mi De mi equipo De trabajo O sea Que todos Trabajamos En correlación Va a tener Un artículo De esto Que Tiene Cientos Y cientos De tweets Que prácticamente La gracia Es que Si tú te fijas Acá Cuando yo voy A por ejemplo Programar Acá hay una Hay una Hay una Hay una Hay una parte Donde uno Depone Que uno puede Subir Por ejemplo Estos mil Por ejemplo Estos mil Artículos Todos de una O sea Subirlos en un En un paraguaso Que todos estos links Tengan prácticamente Tu propio número Y que tú Te olvidaste Y se empiezan a postear Por ejemplo Con la fecha Todos los días Uno Todos los días Dos Y se van a ir Posteando así En la forma automática Todos los días Con un material Que ya está hecho Y que es algo Que la gente Que cliquea en eso Va directamente A tu A tu grupo Debajo de tu código ¿Me entiendes? Entonces Es increíble Lo que uno puede lograr Y la facilidad Pero obviamente Este material Como es algo Que ha involucrado Harto trabajo Como se fijan Cada uno De estos artículos Cada uno De estas líneas Es un artículo Que escribí En mi blog Personal ¿Para qué? Para que la gente Pudiera leer algo ¿Cierto? Pudiera leer Y también Ver videos De lo mismo ¿Ok? Pero para atraer A la gente Así que Este listado Como te digo Una vez que Uno ingresa Al desafío Y aplica Toda esta herramienta Para promover Tu propio negocio El desafío De 90 días Vas a tener Todo esto Para usarlo A tu beneficio Y prácticamente Subirlo En tu cuenta De Hootsuite Y en forma automática Que todos los días Se publiquen Estos tweets Estos tweets Con tu código Y la gente Que vaya clicando Y se vaya inscribiendo A las clases Vaya Haciendo todos Los cursos Y a propósito Que Lo que Lo que hace esto Es que cuando La gente se inscribe Acá Hace todo un proceso Que es automático Que va recibiendo Clases de nutrición Artículos Y la gente Se va interesando En diferentes cosas Que el programa Está hecho Para que Alguien Tome acción Ya También Detrás de esta oficina Virtual Hay gente Que está trabajando Cuando Más adelante Ellos ponen Su número De teléfono Hay alguien Que los contacta Directamente Les habla Les explica Un poco más El proceso Y prácticamente Los cierra Y esa persona Que ingresa Al desafío Que ingresa A través de tu código Prácticamente Va a ser para ti ¿Ok? Así que es mágico Es poderosísimo Ahora Si no eres parte Del desafío Tienes otro negocio No sé Cómo lo podrías Ocupar Podrías recomendar Algo Pero prácticamente Yo lo hice Y lo enseño Pensando En que Esto ya está Creado para ti Ya Como te digo Hicimos el camino Difícil Está todo Pagamentado Para sacarle provecho De esta misma manera Es como yo he hecho Pero miles Y miles De contactos De gente Que está interesado En áreas generales De la salud De ganar dinero Que yo las uso Para mi negocio Personal Para este desafío De salud Y abundancia Y prácticamente Es increíble Lo que tú puedes lograr En lo mismo Y prácticamente Construyendo Ligado a este sistema Que funciona En forma 100% De efectivo Puedes sacarle provecho Con herramientas Tecnológicas Para acelerar El crecimiento De tu negocio Y obviamente De que a ti Te vaya bien Lo más antes posible Así que Nos vemos en el otro Entrenamiento En el siguiente Al ingresar Como te digo Vas a tener algo Que con un botón Vas a tener Todo tu cuenta Programada Para que en los próximos 90 A 365 Días del año Salgan estos Post automáticos En tu Facebook Y te ayuden A generar Una cantidad De gente increíble En tu Facebook Y también De que La gente Que vaya ingresando Vaya haciendo Más grande Y más grande Y más grande Este equipo de trabajo Todo en la misma Filosofía De poner Más gente Con una mejor vida Con una vida sana Y un peso ideal Y obviamente También Ayudarle en el área De la abundancia ¿Ok? Así que nos vemos En el otro video